Dariusz Piotrowski fue detenido en Varsovia, Polonia, por haber robado cosas de gran valor, pero lo más curioso de este caso es que se tragó seis relojes, un tenedor, una cuchara, cortaúñas y otros bienes, para no ser descubierto por la policía. Mientras estaba bajo custodia, Piotrowski se quejó de fuertes dolores de estómago, lo que provocó que los oficiales llamaran un médico de la policía. Tras el examen médico la radiografía reveló los objetos en el interior del estómago de Piotrowski, por lo que se sometió a una operación, la cual duró varias horas. Piotrowski ha dicho a los investigadores que él ha sido capaz de tragar objetos durante toda su vida, algo que ha ayudado en su vida de crimen. Gracias. 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 Gracias.